¿Estás cansado de esta vida? ¿Tienes problemas? ¿Triste? ¿Abadido? ¿Los médicos no te han dado esperanza? Hoy traemos la solución de tu vida, se llama Jesucristo. En Él hay una esperanza de vida nueva, llena de bendición. Ven a Jesucristo, hoy Él te espera con los brazos abiertos. Para más información, puedes acercarte a nuestro lugar de predicación, Iglesia Pentecostal Unida Nacional Misión San Ramón, Puebla. Nos ubicamos en calle Betúnia, edificio 1C, interior 3, en Fondavit, San Ramón, Puebla. Teléfonos, 2-22-606-7412 o 2-22-520-1789. Te invitamos a nuestra iglesia, donde podemos orar por ti, alabar a Dios juntos y recibir la palabra de Dios. Te esperamos todos los miércoles y domingos a las 5 de la tarde. ¡Gracias!